Así, jalarnos en Mabel. ¡Gracias! ¡Gracias! Europa mató a los ríos. Europa mató a la madre de Pampi. ¡Gracias! Que sí, que voy a llevar a un sitio donde haya pa bañarse, donde haya sombrillines, unos pasos, pa que no caliente el cacharro. Una pulsera fosforito que hará el derecho a comer del árbol del mal y del fatal. Hay praos y veganos, lo que nos hizo paisanos y el hallarín seó la mano. Europa depreda. Europa mató a los ríos. Europa mató a la madre de Pampi. La Mabel a la madre de Pampi. Europa mató a la madre de Pampi. La Mabel a la madre de Pampi. ¡Gracias! Gracias.